Me siento ya felicit que han venido en apoyo a casa. Porque ya han sido acolos, que me dieron a mí, han sido venido a casa en apoyo. Porque me han dado todo. Ahí ya han hecho pute, Julio, futbolista. Yo creo que me castiga todo el tiempo. Ahí ya se trae todo el tiempo a ser campeón. Me siento ya felicit que han venido en apoyo a casa. Que me ha hecho un club de Adán y era fuerte ejercito. Porque ha sido un año, un año y un año muy grave para mí. Porque hay ese anteplato con mi familia. Y de allá que han plecado. Y de ahí no habría ningún ningún problema. Pero ha sido muy complicado. Que han venido en avión. Que ha sido emocionado por dentro. Y increíble. Porque ya han sido acolos. Que han venido en avión así. Y han venido a casa en apoyo. Para mí, me ha estado jugador. Porque me han dado todo. No solo un chico, sino un chico de Rumanía. Ahí ya han hecho pute, Julio, futbolista. Y la fe como persona, como hombre, me ha dado todo. Hasta es fuerte, fuerte importante. Y la familia que ha sido felicita ahí ya ha sido increíble. Para mí, esa arma es toda. Cuando me iba a morir con Adán y con control, yo era un castigo todo el tiempo. Pero el tiempo se munches muy, dentro de la equipa, dentro del club. Y un grupo normal. Ha hecho la cruz de un equipo mare, que se munches de fincaresi. Dentro el objetivo del campeonato, ¿no? Ha hecho, da que está en posición de doy, no merce. Ha hecho, todo el tiempo se fincampión. Yo tengo el espíritu de todo el tiempo de castigar. Hasta el espíritu de castigar campeonatos, meches. No me gusta ni siquiera me gusta. Todo el tiempo, bravo, se castiga. Concentra el resultado. ¡Vamos! 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 Que el P3 vuelve fuerte, fuerte de mine. De mine. Yo no soy feliz, pero tengo presión mare. Porque todo lo que pone Adán, tres veces después está en el terreno. Y hasta me gusta, me gusta mucho. Y da que no me gusto, no me siento bien. Los hombres no me encantan en el terreno. Yo todo el tiempo pongo en el AFEL. Es un chis. Fui encarecí mucho por el club, por el fan, por la equipa. Yo creo que el éxito es esto, como empiezas. Tiene que empiezas para castigar un poco. Si no empiezas, es muy, muy grave. Yo empiezas, empiezas como ha dado todo el tiempo en Peteren y afara de Peteren. Yo creo que un jugador, no es un jugador de Peteren, es un jugador de dos o cuatro de horas, dentro y afara de Peteren. Tres o ocho de años y un choque de fútbol, porque vamos a llevar. Porque en Piazza ha sido todo el tiempo, se munché, ha sido profesionista. Pero yo me siento bien y de allá, que han venido en apoyo. Aunque no me siento bien, yo no creo que se fuera para Peteren. Porque Peteren me ha dado todo, me ha dado Piazza, de fútbol. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!